Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Tony Marte, quien es coordinador del sector de partidos y aliados del partido revolucionario moderno y ejecutivo de la campaña en Santo Domingo Norte, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno Tony, bienvenido, mira queremos comenzar, ahora fuiste designado como coordinador del sector de partidos y aliados del partido revolucionario moderno, queremos saber en qué condiciones fue eso, porque tú eras candidato, candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Norte. Por el partido primero la gente. Habla un poco de eso. Si nosotros estuvimos compitiendo, realmente nuestra campaña fue una campaña corta, nosotros hicimos una campaña de seis meses, increíblemente sí, seis meses empezando yo como político, y realmente tuvimos un apoyo importante del municipio, pero lamentablemente hay que ser claro, los números no daban lo suficiente para nosotros poder ganar la alcaldía contra el alcalde actual, pero eran números suficientes como para hacer que la candidata del PRM no pasara. Entonces, dado este sentido, nosotros a solicitud del presidente Luis Abinader, desistimos de nuestra candidatura para garantizar el triunfo del PRM en la ciudad. La candidata de ustedes ahora es Betty Jerónimo. Que por cuestiones de tiempo no va a poder estar en la boleta de ustedes. No va a poder estar en la boleta de nosotros. Pero tú quedas también como responsable de la campaña de la zona norte. Exacto. Como el ejecutivo de la campaña. Bueno, a propósito de esa condición, hemos estado hablando durante la mañana sobre el tema de la campaña para identificar la gente hacia el camino de votar. ¿Qué sientes en el escenario de Santo Domingo Norte? ¿Le falta información a la gente? Sí, entiendo que sí. ¿Hay motivación para votar? ¿Cómo se está llevando? ¿Qué están haciendo ustedes como partido? ¿Qué está haciendo la Junta? En fin. Nosotros como partido estamos tratando de educar a nuestros votantes porque en este momento las condiciones de las boletas separadas por niveles puede traer confusión porque hay muchos candidatos a regidores por diferentes partidos. Entiendo que la Junta ahí puede hacer un trabajo mayor de educación, estamos ya muy cerca de las elecciones, para evitar esos votos nulos. Hay que trabajar el tema de la educación. Entiendo que en el caso de los alcaldes no va a haber ese tipo de problema, pero con los regidores es bueno que se tome un poquito más de atención. Si yo pudiera votar por un candidato alcalde de un partido y los regidores de otro partido. Así es. Es así. Así es. Ahora, veo que los partidos, aún los pequeños, que están aliados, llevan muchos candidatos a regidores de manera individual. Adiós. ¿No genera esto un problema de confusión de la gente? Para la gente saber cómo puede hacer el palé electoral. Así es. Lo que pasa es que ahora como hay diferentes niveles de elección, los votos serán contados en el nivel que más votos usted saque. Si es en el nivel de los regidores, ese es el nivel de votos que usted le va a contar. Si es en el nivel de alcalde y se compara y usted saca más votos en el nivel de los regidores que en el del alcalde, entonces ese es el que va a contar ante la Junta como su número final. Es decir, el que vota por un regidor se le suma al alcalde. No. ¿Eso lo que usted va a decir? No, no, no. No, no, son independientes. Lo que quiero decirles con esto es que el nivel de regidores, el nivel de los alcaldes, quien más votos saque de esos niveles es el que va a contar hacia la Junta. No en beneficio hacia el alcalde, sino para el partido, para que cuando la numeración total de las elecciones, si los regidores, poniendo un ejemplo, un partido saca 100 mil votos por los regidores, pero a nivel presidencial saca 90 mil, lo que cuenta son los 100 mil de los regidores. El nivel que más saca es el nivel que va a contar para la numeración. Y sería al revés también, si saca más a nivel presidencial es el que se va a contar. En consecuencia, el nivel más alto es el que se cuente, en cualquiera de los dos. Por eso todos los partidos hemos decidido llevar boletas separadas, la mayoría de partidos boletas separadas, no en alianzas, a nivel de regidores. Eso puede tener el propósito de buscar mayor cantidad de votos, pero también pudiera generar la confusión de que la gente no se sabe mucho cómo armar el salón. Es correcto. Por eso digo que tenemos que trabajar con la parte educativa. Ahora, hay que tener cuidado, porque dicen que la ambición ropa el saco. Tony, ¿cómo está Betty en la zona? ¿Tú crees que ustedes están compitiendo con un candidato que es también alcalde, que es duro, es fuerte en la zona? ¿Ustedes creen que con esta altitud sumarse podrían ganar, conquistar esta plaza? Es correcto. Con esta alianza que ya hemos realizado, entiendo que Betty ya puede ganar cerca de un 6% por encima del alcalde actual. En el caso de la zona norte, el alcalde actual es parte de la alianza Rescate y Redecida. Así es. Está apoyado por el PLD y la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados. Y me imagino PRD y ese grupo. Es correcto. Muy bien. ¿Pero tienen mediciones concretas recientes? Sí, tenemos mediciones concretas. Ya con esto, como le dije, ya Betty gana con un 56% las elecciones. ¿Y cuánto tendría el otro candidato? Carlos, en este momento, 49%. 49%. O sea, que tiene una diferencia de unos 7 puntos. Exacto. Pero ya con esto ya logramos compactar el voto y entiendo que ya, tranquilo, nosotros podemos dar a Betty como ganadora. Después que se hizo la recomposición de su condición de candidato o coordinador, ¿se ha podido medir para saber el efecto de esa salida? Fue muy reciente. Esto fue el viernes. Esto fue el viernes. Es decir, que no hay número todavía de saber. Todavía no hay número. Solamente hemos calculado el porcentaje que nosotros tenemos, más el porcentaje que tiene la candidata a Betty Jerónimo. Y ya entendemos que en una parte... A veces en política esos números no se suman así. A veces pueden dar más o pueden dar menos. Correcto. Por eso he hablado, que ella va aproximadamente, va a ganar con un 5 o 6% más, porque entendemos que es posible que no todo pase hacia ella. Hemos estado conscientes en esto. Pero hemos estado trabajando fuertemente en la integración de los equipos para que este voto ya sea consolidado. Tony, hay una discusión ahora mismo en la Junta Central Electoral con relación a la eficacia de los equipos de transmisión, los equipos de TEP. Me gustaría saber tu posición, si tú crees que debe de darse la atención que ha pedido algunos sectores y organismos internacionales y los partidos de oposición con relación a esto para que las elecciones sean lo más transparentes posible. Claro, Fernando. Nosotros participamos en las pruebas que realizó la Junta. Entendemos que el sistema es confiable hasta el momento. Hay una denuncia por parte de un partido opositor que tendrá que ser probada y tendrán que ser probadas esas denuncias porque es peligroso la palabra del hackeo, porque para mí el hackeo es ilegal, totalmente ilegal. Yo entiendo que los partidos que tienen cualquier tipo de duda deben o pueden acercarse a la Junta, plantear las dudas que tengan y hacer pruebas en conjunto. ¿Pero el PRM hizo algún tipo de prueba ese mismo día con estos equipos desde el punto de vista de la seguridad? No, no puedo decirle esa parte porque no la trabajé. Nosotros hicimos el levantamiento que tuvimos como partido, como primero la gente en ese momento y vimos el proceso. El proceso nos pareció factible, ágil, rápido, seguro de parte de nosotros, pero ya la parte de tecnología tendrá que explicar esas denuncias que se han realizado. O sea, que tú confías en el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral. Confiamos en el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral. Bueno, vamos a ver lo siguiente, porque la gente oye equipo y pudiera pensar que se van a usar equipos para votar. Estas son elecciones a mano. A mano. Y se supone que lo que la Junta va a transmitir va a ser un acta en que los partidos todos la tendrán en la mano. Así es. Es decir que yo me imagino que si hay algún dato que sea contrario al que me dice mi acta, pues... Cada partido tendrá su forma de reclamarlo. Y eso tal vez pudiera dar... Porque solamente se va a digitar. Confianza. Exacto. Solo se va a digitar. El resultado es lo único que se va a enviar de forma digital. Pero todo este conteo es manual y hay un acta. Hay delegados para esto. Y cada delegado incluso tendrá la oportunidad de poder fotografiar el acta y grabar el proceso. Entonces no creo que haya mayor inconveniente con respecto a eso. Ok. Y respecto al tema de la campaña para llevar a la gente a votar, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Y qué cosa puede hacerse en estos días que faltan? Porque ya tramo un poco a la... Claro. Hoy estamos a 25. Sí, a 25. Ya estamos entrando en el momento... Ya el día 12 es el cierre de... Ya el día 12 es el cierre de campaña. 25 nos quedarían 6, 18, 24 días más o menos. Exacto. Traría a votar. Exacto. Bueno, nosotros entendemos que la parte de la organización con la que se ha estado trabajando a través de los comités afectivos, eso permitirá que los partidos, especialmente nuestro aliado, que es quien lleva la boleta, el PRM, a través de los comités afectivos, va a poder generar esa movilización de las personas. Pero, ¿por qué se refiere a la campaña de la Junta Central en la historia? ¿A la campaña educativa para educar a la gente? No, 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 no. Sí, perdón, perdón, perdón. Para lograr que la gente pueda ir a votar y conozca. Por eso digo, nosotros entendemos que esto debe salir ya. Para nosotros está tarde. Y hacemos ese llamado a la Junta, de que la Junta ya debe salir con el proceso de educación. ¿Y qué pueden hacer? Ya salieron las boletas educativas. Ya salieron las boletas educativas. Ya los partidos tienen la boleta educativa. Que son herramientas para los partidos. Exacto, son herramientas para los partidos. Pero ya la campaña pública por los medios ya debe hacer. Y los partidos están colaborando en esa información para que sus votantes puedan... Por lo menos nosotros lo estamos haciendo. ¿De qué forma, por ejemplo? No, ya nosotros estamos... Pero es que si los partidos no llevan sus votantes... A través de las zonas se está trabajando en la educación del votante. O sea, ¿eso se hace una dinámica de visitar hogares por hogares? ¿Se excitan la gente en los barrios a las escuelas, a clubes y esas cosas? Por zonas se convocan y ahí trabajamos con los votantes y los coordinadores, especialmente los coordinadores. ¿Cuáles aquellos luego salen y van a casa por casa? ¿Y qué detectan ustedes? ¿Que la gente tiene la instrucción para votar o la gente tiene confuso todavía? Para el nivel de regidores. Para el nivel... Para el nivel de regidores confuso. Tony, ¿cuál tú crees que va a ser el escenario de febrero? ¿Tú crees que la alianza opositora logrará su cometido de ganar la mayoría de las plazas? ¿Qué tú ves? No, no hay una compactación. No hay una compactación. Yo siempre dije que en el caso de la alianza, estoy en una alianza hacia afuera. Hacia adentro no hay tal alianza. Porque siempre he dicho que el PLED y la fuerza del pueblo, uno se comerá al otro. No hay forma de sobrevivir a una real alianza, si así se quisiera decir. No hay forma. Por eso usted no va a ver una alianza entre el PRD y el PRM. Al momento que hay una alianza entre el PRD y el PRM, desaparece el más pequeño. En este caso, la alianza entre la fuerza del pueblo y la FUPU pone en riesgo la existencia de uno de los dos partidos. Entonces, esa alianza es hacia afuera. Internamente esa alianza no se ha concretado. Pero las alianzas siempre se dan. Ustedes están aliando al PRD. Es correcto, pero es diferente. ¿En qué sentido? No, es diferente. En nuestro caso, nosotros estamos fortaleciéndonos como partido. Porque vamos a alianzas reales. Nuestra matrícula de personas, de miembros, no se va a ver erosionada por la alianza con el PRM. Pero usted sabe que en el caso de la fuerza del pueblo y el PRD son dos partidos que nacen del mismo parto. Pero fíjese usted, por ejemplo, en el Distrito Nacional los partidos tienen un candidato común. En el caso de Santo Domingo Norte tienen un candidato común. Y los dos candidatos son uno del PLD y otro de eso. Pero en Santo Domingo Norte no ha habido una integración del PLD como tal. ¿Hacia Domingo? No, hacia Carlos. ¿Hacia la campaña? Sí, hacia Carlos. O sea, la estructura del PLD en Santo Domingo Norte no está haciendo campaña con Carlos Sosman. Pero solamente tiene que verificar si la presidenta del PLD está saliendo con Carlos Guzmán. No está saliendo. No está saliendo. No está saliendo. No se ha integrado. Entonces eso le dice a usted lo que está sucediendo en el municipio. Ahora, ¿no está saliendo o no está trabajando? No, no está trabajando. Porque a veces hay tareas que se hacen. No, no, no está trabajando. No se ha integrado. No se ha integrado. No se ha integrado. No se ha integrado. Pero si eso no se... Se integró el rey de Polanco. Si eso es verdad, entonces ustedes se habrían favorecidos. Exacto, no se ha integrado. No se ha integrado. Incluso dentro de la misma fuerza del pueblo hay un serio problema. Porque lo que pasa con Carlos Guzmán es que el Carlos Guzmán sale del PLD, sale del PLD, inmediatamente gana, renuncia al PLD. Y todos esos compañeros que estaban en el PLD, que ya viene del mismo PLD, proceden a cancelarlo para poner a la gente de la JUPO. Y eso generó un malestar entre la parte de la base que lamentablemente no ha querido integrarse. Yo no digo lamentablemente para ello. No ha querido integrarse. Cuando usted dice que su candidatura fue dispuesta para fortalecer la candidata del PRM, lo que quiere decir que Guzmán estaba fuerte. Sí, fíjate lo que pasa. Yo soy una persona clara y digo lo que es. Carlos Guzmán fue un alcalde que se pudo aprovechar de este coqueteo que siempre ha mantenido con los diferentes partidos. Y en este caso, inicial mantuvo un coqueteo con el PRM. Esa es la verdad. Y las obras que se estaban realizando al inicio de su gestión, obras del Estado Dominicano, quien le inauguraba era a Carlos Guzmán. Porque había una posibilidad de que Carlos Guzmán pasara al PRM. Entonces, este fue el momento de brillo de Carlos Guzmán. Bueno, si usted dice que es claro, yo diría, si es hijo de papá. ¿Perdón? Digo, si usted dice que es claro, yo digo yo, si usted es hijo de papá, entonces... Yo digo la cosa como son. El senador dice... Yo digo la cosa como son. Tony, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias. Y suelte que es también la nueva tarea. Y decirle que este es el primer programa que yo visito, porque ustedes fueron lo que me dieron la oportunidad de aquella vez que yo estaba aspirando. Gracias. Bueno, pues suerte en el proceso. Despedimos a Tony Marte, coordinador del sector de partidos y aliados del PRM, y también ejecutivo de la campaña en Santo Domingo Norte. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.